Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy Windows se viste de gala. Hoy Windows presenta su Windows 10. Sí, ya está aquí. Ya está el esperado Windows 10. Ya la tenemos aquí. Hoy día 29 de agosto se ha presentado oficialmente Windows 10 de escritorio. Bueno, han presentado como 7 Windows. Windows Mobile, Windows Enterprise, Windows no sé qué. Cuando hemos hecho Windows, pero no vamos a instalar en el Windows 10, que es el de escritorio, porque el de Mobile hasta septiembre no se va a presentar oficialmente. Vamos a decir, lo primero, quién se lo puede instalar, los requisitos y luego todas las pautas que tiene. Vamos a ver quién se puede instalar en este sistema, el Windows 10. Prácticamente se puede instalar cualquier persona, pero hay como tres formas de instalárselo. Bueno, una está la versión Insider, que es la que tengo yo, que la uso del desarrollador. Si tú en el desarrollador tienes la versión Insider, que es la que tengo yo, que llevo como dos meses ya probándola y se ha hecho la oficial. Luego está, si tú tienes Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 oficial, quiere decir que tú te has comprado una versión oficial o te has comprado un ordenador que tiene esa versión, hasta el día 29 de agosto de 2016 te puede instalar totalmente gratuitito. Te la instalas, te la descargas, te apretará un botoncito donde la descargarás y te la descargas. Te ocupa como dos gigas o tres gigas y se instala en unos 20 o 40 minutos el sistema. Y luego hay otra forma, si eres un piratilla, si la tienes en la versión 7, 8 o 8.1 en pirata, también te puedes estrenar la última versión Windows 10. Pero lo único que te saldrá una marquita de agua, donde te mostrará, por ejemplo, compras la versión, no tienes una versión original, con una pequeña marca de agua y tampoco te vendrán las actualizaciones, esas tipo que pone K, B, no sé qué, que son de seguridad. Entonces te estrenas Windows 10, pero un poquito menos seguro, porque te puede entrar con cualquier intrusión, porque no tienes la medida de seguridad. Un secreto, ahora que no nos escucha lo de Microsoft, te voy a contar un secreto. Si eres un piratilla, de estos que tienes el Windows pirata, no pasa nada. Te descargas la versión de Windows 10, te saldrá la marca de agua, esa ni caso, y no te vendrán las actualizaciones que te tienen que venir, pero ahora que no se enterará lo de Microsoft, distalos un antivirus, eso sí, un antivirus bueno, uno de pago, un Carpesky, uno de estos, y problema solucionado. Que no se entere nadie del secreto que te he contado. Bueno, ahora vayamos con los requisitos del sistema, la verdad es que son mínimos. Cualquier procesador, un dual core que vaya a un gigahercio, te vale. Tener un giga o dos gigas de RAM, bueno, mejor tener dos gigas de RAM, pero si tienes uno te vale también. Un disco duro de 16 o 32 gigas, prácticamente todo el mundo tiene unos 400, 500 gigabets de disco duro o más, pero con tener 16 o 32 gigas libres, te puede instalar directamente el sistema operativo. Una tarjeta gráfica que sea compatible con DirectX 9, a partir de DirectX 9, y te funcionará perfectamente. Y una pantalla con la resolución mínima de 1024 por 600, a partir de ahí, todo lo que sea más de ahí, perfectamente. Y si tienes estas especificaciones, también lo puedes instalar. Ahora vamos al meollo, a lo que tiene dentro. Bueno, verás el primero de Edge. Se ha acabado de Interior Explorer, ya no hay Interior Explorer, bueno, sí que está todavía ahí, pero bueno, el nuevo navegador es Microsoft Edge, que mantiene la E para que la gente, no diga dónde está el navegador, la gente que está acostumbrada a ver la E de Explorer, le pinche directamente, y tiene varias cosas buenas, como por ejemplo un modo de lectura, que te cuadra muy bien el artículo para leerlo, puedes poner una nota, puedes pinchar en un sitio, y decir, bueno, aquí voy a poner una nota de texto, escribiendo alguna cosa, puedes subrayar, puedes marcar, puedes reseñar una parte de un artículo, de una fotografía, puedes hacer como un trocito, copiarlo, un trozo de tipo pantallazo, pero solo un trozo, de lo que estés viendo, para luego copiarlo en un portapapeles, la verdad es que está bastante bien. Y ha sido un lavado de cara, lo que era el Explorer, que estaba ya casi en desuso, la verdad es que le han dado una vuelta de tuerca, a este explorador y va bastante bien. Otra cosa que han implementado es el inicio, el típico inicio que teníamos en Windows 7, que lo hubieran quitado por los style, y claro, estábamos diciendo, bueno, y el inicio, pues ahora tenemos, como una vez que entre inicio y tiles, tenemos unos style, donde podemos poner las aplicaciones que queramos, y al mismo tiempo tenemos inicio, con todas las aplicaciones, el botón de encender, apagar y realizar el terminal, podemos modificar los style, en alargado, un poquito más pequeño, en cuadrado, mediano, y hacerlo más grande o más pequeño, la verdad es que está bastante bien, donde podemos meter ahí las aplicaciones. Luego tiene como un modo escritorio, un modo multiventana, que tú pinchas el escritorio, y te salen como todas las ventanas que tienes abiertas, en vez de tener todo como minimizado, que estabas buscando la pantalla que querías, de esta manera verás todas las aplicaciones que tienes abiertas. Luego pues, si tienes una pantalla bastante grande, puedes decir por ejemplo, en la mitad pongo un vídeo de YouTube, y en la otra mitad, pongo la edición de vídeo, para productividad está bastante bien, gente que trabaje con Photoshop, con Adobe After Effects, con edición de vídeo, puede trabajar en una parte de la pantalla trabajando, y la otra puede tener un explorador, o alguna cosa de notas para escribir. También te puedes crear escritorio virtual, y puedes meter ahí varias aplicaciones. La verdad es que es un punto a favor, está muy muy bien, sobre todo para la productividad está muy bien. También han implementado Cortana, lo de Cortana es una pasada, bueno, todavía está en desarrollo, todavía falta mucho, pero recordatorios, recuérdame hacer tal cosa, por favor, escríbeme un correo, ábreme el mail, ábreme la cuota de Spotify, cosas que hacíamos directamente con el ratón, y escribiendo, hacelas directamente, hablando, la verdad es que es una pasada, al principio te ves un poco raro de esto, pero que hago yo hablando en un horreador, y hay gente aquí en casa, y me ve y dice, pero ¿con quién hablas? Y es que estoy hablando con Windows 10, la verdad es que le falta un poquito todavía, o sea, todavía le queda mucho recorrido, pero las pequeñas cosas que tiene están muy bien, recordatorio de hacer cosas, que te busque cualquier cosa, en vez de ir a un buscador y decir, buscarte tal cosa, no, no, búscame el último vídeo de, por ejemplo, de Under Forward, y te va el explorador y te lo busca, la verdad es que está bastante bien. A mí me ha resultado muy muy útil, luego es totalmente personalizable, tú le puedes decir, que sepas esto de mí, que sepas mi nombre, que sepas mis contactos, que no lo sepas, cosas que te gusten, por ejemplo, me gusta la música, me gusta este cantante, cosas que te apasionen y que te gusten, me gusta la tecnología, te lo va recordando y te va diciendo cosas que están bastante bien, está la noticia, está la de calendario, te recuerda notas, la verdad es que es muy usable, está muy, le queda un poquito todavía de desarrollo, pero está muy bien. Centro de notificaciones, el típico centro de notificaciones que tiene, por ejemplo, Android, iOS o Windows Phone, que te vienen notificaciones de WhatsApp, de Twitter y eso, pero en Windows, la verdad es que está muy bien, porque te llega, te llega un correo, te lo notifica ahí, te llega un, por ejemplo, un Twitter, te lo notifica ahí, te llega una notificación de Facebook, te lo notifica ahí, encima como las aplicaciones son universales, todavía falta un desarrollo, pero puedes meterte Twitter, puedes meterte aplicaciones, va a llegar un momento, que tú estés con tu móvil, haciendo cualquier cosa, te sientes en el horreador, y el móvil lo puedes tener apartado, porque sincronizará, y te llegará las notificaciones, ahí directamente en el horreador, punto bueno, porque te llega todo, punto malo, porque claro, estás trabajando y tanto rato, sonándote las notificaciones, como si tuvieras el móvil, aunque en configuración, puedes irle y desactivarla directamente, o sea, que está bastante bien, totalmente configurable, luego hay un modo tableta, que le pinches, se pone como un modo tableta, son para las pantallas, que tengas un ordenador, con pantalla táctil, se te pondrán al modo tableta, y podrás toquetear, y hacer cosas como si fuera una tablet, MusicGrowth, es una plataforma que ha creado Microsoft, que es tipo, una vez que la entre Netflix, Spotify, aplicación esa tiene, para ver una película, y alquilarla, para coger una canción de tu cantante, y escucharlas de pago, es como una mezcla, no sé si tendré alguna suscripción como tal, como por ejemplo Spotify de 10 euros, o como Netflix, pero la verdad es que está bastante bien, porque te puedes, por ejemplo, ver una película, alquilarla directamente, puedes bajarte música, el concepto y la idea es buena, ahora vamos a ver, si es una suscripción de pago, o en cada película, tienes que estar pagando 7-8 euros, pero la idea es muy muy buena, ahora para los jugones, aplicación de Xbox, una auténtica pasada, te registras con tu jugador, y en una partida que estás echando, en la Xbox One, en tu salón, te llega tu padre, o tu hermano, o tu tío, y te dice, quítate la televisión, que voy a ver yo ahora el partido de fútbol, lo paras, te piensas al ordenador, y a continuar jugando, grabas partidas, grabas como, por ejemplo, he matado a uno en asalto, tal cosa, o he hecho una jugada en el FIFA, he metido un gol, te lo grabas, puedes compartirlo con tus amigos, tus amigos te pueden dejar un comentario, y decir, pues qué golazo, muy buen juego, verás que está muy bien, claro, todo esto dependerá también del sistema que tienes, si tienes un ordenador, de muy poquitos recursos, claro, no pensarás jugar a un juego como juegas el Xbox, pero si tienes un equipo de alta gama, que corre bien los juegos, podrás continuar directamente tu partida en tu ordenador, bueno, ahora una de las cosas más importantes de las aplicaciones, nos quejamos de las aplicaciones que tienen pocas aplicaciones, bueno, aquí tenemos, todas las aplicaciones de escritorio, todo, Office, la dobera, TNF, cualquier aplicación de escritorio, está, cualquier juego, está, porque están todos para PC, y aparte se han incluido las aplicaciones que están de escritorio, ¿qué quiere decir eso? que cuando se junten todos, eso era un proceso, que se va a universalizar todo, porque a ver, lo que ha hecho Microsoft es que ha cogido, ha dicho, tú tienes un código con una aplicación de Android, tú tienes un código con una aplicación de iOS, totalmente exportable el código, casi el 80-90% exportable el código, y tengo que tener cuatro cositas para que funcione, ¿qué quiere decir esto? que te puedes entrar en el ordenador y decir, sincronizar WhatsApp, sincronizar por ejemplo Instagram, Twitter, ya no es ir del escritorio a abrirte la aplicación de Twitter, o abrirte la aplicación de Instagram, directamente, será una aplicación que funciona en tu escritorio, y te hará las notificaciones, y será como tener el móvil, pero en el escritorio, la verdad es que está bastante bien, y ahora quiero detenerme en dos puntos, uno, que Windows tiene compatibilidad con cualquier hardware, cualquier cámara que te compres antigua, fíjate, tienen hardware desde el Windows 95, o sea, tienen compatibilidad con cualquier periférico, que eso está muy bien, y luego juegos, cualquier juego bueno, 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 siempre sale para PC, puede estar para una plataforma, puede estar para otra, pero para PC siempre está, entonces, vas a tener todos los juegos, y si eres un jugador, esta plataforma te va a encantar, bueno, esto ha sido prácticamente todas las novedades que tiene Windows 10, hay que escalar un poquito, todavía hay que toquetear, y ver qué novedades, pero lo más importante son estas que os he contado, bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, y como siempre os digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter, hasta luego.